Las lágrimas y la emoción han sido protagonistas durante la final del Mundial de Catar que ha terminado con la selección argentina como campeona por tercera vez en su historia tras superar a Francia en la tanda de penaltis. Un encuentro que comenzaba con una clara ventaja de los argentinos con los goles de Leo Messi de penalti y de Ángel Di María previos al intermedio. Sin embargo, Francia conseguía el empate con dos goles de Kylian Mbappé en los minutos 80 y 81 del partido. Después de una prórroga en la que ambos equipos conseguían un tanto en el marcador con el segundo gol de Messi y el tercero de Mbappé, llegaban a una tanda de penaltis decisiva en la que los argentinos han logrado adelantarse y marcar cuatro goles frente a los dos de Francia. La afición argentina ha vivido muy emocionada esta final que sitúa a su equipo como ganador de este Mundial. Una emoción muy grande, estoy muy feliz, no puedo creer, es más me puse a llorar. Como argentinos nacimos para sufrir y ganamos sufriendo y lo ganamos y lo disfrutamos y ahora vamos a festejar todo acá en Sob. Mi primer Mundial y estoy acá y no puedo estar de mi país pero estoy feliz, feliz, feliz. Argentina vive el fútbol de otra manera, Argentina vive el fútbol de otra manera, muchas sensaciones. Messi lo merecía, lo merecía el equipo, lo merecía la dirigencia técnica, no, estamos todos muy contentos. Muchos nervios la verdad, la verdad que sufrimos un montón, pero bueno, al final somos campeones, campeones ahí, campeones, campeones, campeones de la Copa de la Argentina. El capitán de Argentina, Leo Messi, ha sido elegido mejor jugador, mientras que el francés Kylian Mbappé ha logrado la bota de oro con sus ocho goles. El sabor de Masterchef, el próximo...